Muy bien amigos, pues estamos con Abominables, con Zete y Abulón, el gran Abulón que acaba de dar una cátedra de cómo se debe de hacer rock en una presentación magistral, me encantó y bueno, con varios éxitos y aparte con la nueva grabación, ¿no? Sí, pues es raro, ¿no? Cuando presentas temas nuevos, es raro, como que la gente no sabe cómo entra en calorcito como con las otras, pero está bien, pues así se le va dando vida a un sencillo, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Y después de esta presentación, ¿a dónde más se van a ir? ¿A dónde más tenemos presentaciones? Hoy vamos a estar el 19 en Querétaro, para la gente de allá. Ajá. Miren qué guapa estás, Zete, caray. Este, vamos a estar el 19 de junio en el Black Dot. En el Black Dot. Ajá. Entonces, está ahí para que le caigan y también vamos a estar el 27 en el Imperial, aquí en el... para que le caigan. Ah, en el... el 27 de este... de junio, ¿de junio? En el Imperial. Y tenemos a Rack, que también hoy tocó de una manera genial, ahora sí que divino. Y Celestial. Gracias, estuvo muy divertido. Estuvieron bien prendidos y realmente creo que todos los que los vimos salimos así de prendidos. ¿Así siempre es abominable o hay otros días que es... No, no, no. ¿Les faltó tiempo? Sí, es de día y no hay... Es de día, la gente como que pues es un evento muy aislado. No, 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 no tienen como un evento, ¿no? Pero esto, pero esto no estuvo bueno. Sí, no estuvo chido. Pero si quieren ver un poco más prendida la banda y prenderse con nosotros, sí, no es que ya les digo. Sí, ya, a verlo, abominable. Ah, muy bien. Y van a seguir promoviendo el tema de... el grito en el cielo. Sí. ¿Ahorita es el único tema que están moviendo de su nueva grabación? Ah, bueno, fue lo... Sí, el primer sesión que salió fue Fiverr y fue... Ah, fue con el cabriero, ¿no? Fiverr o... Sí, fue la segunda. La segunda, ah, ok, ok. Muy bien, pues algo más porque veo que aquí hay varios medios. Saludo. Gracias a ti por seguirnos, gracias a ti por estar al pendiente de nuestro trabajo y un saludo a todo tu hermoso público. No, pues gracias por compartirlo para toda la gente de Neorama en el internet y pues ahí estamos siguiéndolos y los esperamos ver pronto. Gracias por el espacio. Gracias. Gracias.